Que hablamos, el amor incondicional, el amor que en sánscrito se llama prema No es prema, será otro amor más mundano, otra cosa Pero cuando está este amor que te permite sentir Ananda No puede haber miedo Uno dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a haber celo? Porque si yo estoy sintiendo el ser, en ese momento que estoy sintiendo el ser En ese momento que estoy en paz por mi adentro, por eso que brota Percibo a la persona que amo como una extensión de mí mismo Y me percibo a mí como una extensión de él ¿A dónde podría irse que estuviésemos separados? ¿A dónde? ¿Qué tan lejos se pudiera ir? ¿Cómo es posible extrañarme a mí mismo? ¿Cómo es posible que padezca su ausencia? Si no es posible Es que es elevado el concepto Porque si hace un momento hablamos de que existe un ser Para la visión yogica existe un alma Que es absoluta Esa eterna pregunta que hacemos ¿Cuántos almas hay? Para el yoga hay una Porque ¿cuántos absolutos puede haber? Entonces, si existe un alma, una O sea, un solo alma que es absoluta Que realmente está en todas partes y no hay una parte donde no esté Y que además es permanente ¿Qué le podría pasar? ¿Qué la podría dañar? Nada Cuando vivís tu experiencia desde el sentirte Parte de ese todo No hay miedo posible Cuando por un momento te desconectás Porque es un estado Y no estás en amor Aparecen todos los miedos Aparece el sufrimiento Aparecen los seres Pero mientras estamos ahí No En ese momento, no Entonces, si uno dice Bueno, a ver Un amorómetro Un amorómetro A ver, a ver, a ver ¿Cuánto me amo a mí mismo? ¿Cuánto amo? Claro, uno tiene que... Estaría bueno Un amorómetro A ver ¿Cuánto amo? ¿Cuánto me ama? Si hay sufrimiento No es Pero como El humano No lo podemos pensar en términos de absoluto Como si al ser Entonces hablamos de una graduación Hablamos de Amor Hablamos de No amor Y en medio toda una gama O sea que Si sufro poquito Amo ¿Sí? Pero no tanto ¿Sí? Si sufro bastante Amo Menos Y si sufro mucho No amo nada ¿Bien? Y eso Varía Como dijimos Que es un estado De a rato Puede que sientas Un amor Que te viene Y de a rato Quizás No ¿Sí? Entonces para desestructurar Acá si es un ejemplo Con algo universal Que va a conflictuar A un montón Pero ¿Qué puede haber más elevado Que el amor De unos padres Por sus hijos Por ejemplo ¿Qué puede haber? Una madre por su hijo ¿Qué puede haber? ¿No es un amor fuerte? Sí Entonces Entonces ¿Qué se va a decir normalmente? Que esa madre Siempre ama a sus hijos ¿No? Siempre los ama Siempre Está ahí Siempre Les desea lo mejor Pero lamento Comunicarles Que eso no es verdad Y no me digan Y acá es para decir la verdad Piénsenlo internamente Respondan con la verdad Aún en el silencio Para no autoengañarse De las mamás Que hay acá ¿Qué mamá No ha deseado Que su hijo Alguna vez Desapareciera Por un instante? Así que vamos Que después vuelva Por supuesto Que no le pase nada Pero que no esté ahí Vamos Mira la verdad Porque Si uno no lo logra ¿Es sano? Claro Bueno Ya darlo contra la pared También lo podés sentir Para darle un pifo Y que rebote Pero La realidad Documenta Sí, sí Puedes estar agobiado Puedes estar saturado Y desearías que no existiera Por unos 5 minutos De nada De que no esté ahí ¿Qué hay diferentes formas En las que la mente Procesa esto Cuando no lo puede elaborar? Una de las formas La gran técnica Milenaria de las madres Es Y todas las Aprenden La maestría de esto Los hijos Hacen ruidos Y están ¿No? Están ruidos 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 Ma Ma Ruidos 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 Ma 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 Hay ruidos Al mismo tiempo Más en cuando Y en un momento Esa madre Desarrolla la habilidad De no escucharlo más ¿O no? La mente sola Hace un braviajara Una técnica milenaria Yogi Que los yoguis Quizás están años Para dominar la técnica A voluntad Y la madre Silencia No la escucha Ma 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 Es más Hasta esa madre A veces La hace de tal manera Selectiva Que si vos te reunís Fíjense Los que vivieron En el proceso De no ser padres Y luego Serlos Y lo que va pasando ¿No? Te reunís a hablar De una mamá Y estás hablando Y el nene está haciendo De todo por ahí Y vos no podés Concentrarte Y el nene La mamá te está escuchando ¿Es así o no? Porque la mamá No lo está escuchando El nene ¿Está? Entonces Todos estos son Mecanismos Que como no puede ¿Cuál es la realidad? Ahora vamos a la verdad Como no podría Seguir viviendo Escuchándolo Y tampoco podría matarlo O dejarlo En un lugar abandonado Donde no lo gastás Justamente Es algo muy práctico No existe Y cuando Las mentes De las madres Empiezan a hacer esto Y que es normal Y es natural Y no tiene nada de malo Porque ¿Qué es mejor? ¿Eso o que la madre esté? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? No existe Pero como la madre Todavía esto Sabe qué pasa Pero en su inconsciencia Y no logra ordenar Y ver con claridad Casi como lo estamos viendo Los porqués de las cosas Que le empieza a generar Culpa Culpa Que le aparece ¿Y cómo se manifiesta? Se silencia la mente Pero después Cada vez que la madre Decide por un momento No sé Le hizo todo Le resolvió todo Siempre está respondiendo todo Se va a la clase de yoga La disfruta La pasa bárbaro Tiene que volver Y le da culpa O sea que Todo lo que disfrutó Se hizo el tiempo Se hizo la sesión de reír Y la pasó bárbaro Después se acuerda De los hijos Cómo yo puedo dedicarme De tiempo con todo Lo que tengo que hacer Con mi hijo Culpa Como al último Al último En ese momento No hay amor Pero si esa misma mamá Cuando está con su hijo Hace lo que puede hacer Con su hijo El centro de alcance Es amor Y cuando Está con su hijo Muy valiosa Y hace lo que le hace bien Es amor Por sí mismo Entonces ¿Qué pasa? Cuando no se nutre El amor hacia uno mismo Empiezan a aparecer Desequilibrios Y falta de una fuerza Para poder amar a otro Porque cuando estás Con ese que tendrías que amar Te cansa Una distancia Terapéutica Lo amás Pero descanso También ¿Sí? Porque uno tiene que Trabajar ese amor Y entonces Uno quiere saber Cuánto se ama uno mismo Hay una forma también Que es Ver En una elección ¿Qué elegimos? ¿La felicidad O los objetos de felicidad? ¿Qué es más fuerte? Al momento de Elegir En un poco más La felicidad La felicidad real La paz interna O el objeto de felicidad La felicidad real Gracias por ver el video.